Ya sabemos que estamos de aniversario en el Museo Juan Sichoski, y acá lo compartimos con vos. Pero los chicos que llegaron en los diferentes años, históricamente a través de calidoscopio, a este bellísimo lugar, daban su opinión. ¿Qué encontraron en ese lugar? Porque es importantísimo que tu escuela visite este contexto que es definitivamente mágico. Museo Juan Sichoski, en Apóstoles. Escuchá. Son ellos definitivamente los que van a tener que responder estas tres preguntas de marco general con respecto a lo que es la historia del Museo Juan Sichoski e información que tienen a partir de la visita. Caballeros, cualquiera puede responder, me van a decir de qué país en particular, de qué país de toda Europa vino la familia Sichoski acá, de Europa hasta Argentina. Ellos tenían un país de procedencia, es decir, habían nacido y vivido hasta una determinada edad en un país, y de ahí, de ese país, llegaron hasta acá. ¿Cuál es el país de donde vinieron ellos? La única pista que puedo darle es que empieza con la letra P. ¿No escuché bien cómo? Polonia. Señoras y señores, primera pregunta bien respondida. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántas herramientas se trajo de Polonia el señor Juan Sichoski para poder hacer todas estas super máquinas que fabricó? ¿Se trajo cinco, diez o cero herramientas? Cero. Cero herramientas. Segunda pregunta bien respondida. Los chicos están bastante atentos, pero claramente vamos a ir a una pregunta un tanto más difícil, porque parece ser que es muy fácil esto. Yo sé que los chicos de la 609, en particular, que ahora están en quinto, que ganaron el viaje en cuarto, saben mucho, por eso les voy a preguntar lo siguiente. Nosotros estamos en el establecimiento de Amanda, donde se produce la yerba, pero Amanda produce otro producto que es comestible, que tiene un color... ¡Arroz! Estos niños se saben todo, estuvieron muy atentos, estuvieron muy atentos, prestando mucha atención a lo que es la descripción del desarrollo del museo, el audio que justamente muestra cada una de las partes. Nosotros desde acá seguimos con mucha más dinámica de calidoscopio. Muy bien, acá estamos en el destacado y anhelado día por muchos papás, por todos estos papás que están acá representados en cupones. Papás y mamás esperanzados seguramente en ganarse estos 50.000 pesos en órdenes de compra inherentes al sorteo del Día del Padre. Pero para que todo el mundo registre, voy a sacar yo particularmente esto de acá, porque cuando yo digo que son muchos papás, son muchos papás. Esto equivale a una gran cantidad de gente que estuvo participando justamente para obtener una de estas órdenes de compra de 5.000 pesos. Facundo, independientemente de esto, hay un agasajo para toda la gente que participa, que viene a comprar a Don Alejo y claramente, justamente puede degustar cualquiera de los productos que están acá expuestos. Pero vamos a arrancar con el sorteo. ¿Te parece bien? Vas a sacar y te voy a permitir que vos leas y me dictes a mí para yo poder contarle a la gente allá a cámara de qué se trata, ¿sí? ¿Por qué? Porque ando mal de la vista. Muy bien, llegó el momento. Está revolviendo Facundo. Vamos ahora a conocer a los primeros 5. Vamos a sacar los primeros 5 ganadores, 5 cupones que van a representar a estas personas que van a venir a buscar estos 5.000 pesos en órdenes de compra para gastar, para usufructuar acá en Don Alejo. Tenemos el primero y es... Josefina Mel Garejo. La señora Josefina Mel Garejo, señora o señorita Josefina Mel Garejo. Vamos a comunicarnos con ella porque para eso está su DNI, su teléfono y es la primer ganadora de estos 50.000 pesos inherentes a las órdenes de compra divididas en 10 órdenes de compra de 5.000 pesos. Y acá va a entrar una más que tal vez tenga suerte, no sabemos. Acá dejamos la primera. Ahí va a sacar Facundo la segunda. Muy bien. Carlos Alberto Gómez. El señor Carlos Alberto Gómez. Yo lo pongo acá, la cámara no llega a tomar, pero vamos a dar fe nosotros que estamos acá, de que Carlos Alberto Gómez es el ganador de otros 5.000 pesos inherentes a estos 50.000 pesos repartidos en 10 órdenes de compra. Vamos a ver el tercer ganador o ganadora de este sorteo, don Alejo, del Día del Padre. Susana Giel. ¿Susana? Giel. Susana Giel. Susana Giel es otra de las ganadoras de esas órdenes de compra de 5.000 pesos en esto que es el supermercado de la familia, que consecutivamente premia en diferentes instancias a los clientes que se acercan acá al local de Francisco de Aro. Alejandro Gerula. Alejandro Gerula en particular es el ganador de la cuarta orden de compras por 5.000 pesos en el mercado, acá en el supermercado de la familia, acá en Don Alejo. Pero vamos a ver quién es de esta primera tanda de 5, el último o última. Jorge Vera. El señor Jorge Vera, acá que no sé si está presente, si era el señor que se detuvo, no te puedo creer. Señoras, no, no me estás... Es Jorge Vera, a ver, el número de documento termina en... ¿Termina en 2? No, 843. 8... Ah, es otro Jorge Vera. Casi nos infartamos recién acá porque circulaba justamente una de las personas con el mismo nombre. Los primeros 5 ganadores y ahora vamos con 5 ganadores más, pero en Calidoscopio en particular los vas a conocer la semana que viene. Señoras y señores, estas 5 personas van a venir acá al supermercado Don Alejo a buscar sus órdenes de compra para obviamente llevar cualquiera de los increíbles productos que tiene este supermercado de la familia. Seguimos con más dinámica de Calidoscopio. Chau. Bueno, yo soy Micho, director musical de La Murga de la Estación y en este momento vamos a hablar de una escena, de una escena que estuvimos trabajando para la fiesta de San Juan que la hicimos llamar El Chaboy de los Famosos, como una pequeña ironía de este programa de Canal 13 que es el hotel de los famosos, justamente El Chaboy es un hotel, ¿no es cierto? Y nada, se nos ocurrió a alguien de artística, siempre o en general las propuestas musicales vienen de la parte de artística y se le ocurrió esta melodía conocida en estos últimos tiempos de Perrito Malvado de Damas Gratis para rematar esa escena, ¿no es cierto? Porque obviamente primero empieza la escena con algo de teatro y se remata la escena con esta canción que le cambiamos la letra, digamos, a Perrito Malvado y le pusimos El Chaboy de los Famosos. Bueno, en ese contexto, como siempre decimos, trabajamos colectivamente, ¿no es cierto? El equipo artístico como que propone una letra, en este caso la de Perrito Malvado, modificarla y en el mismo ensayo surgen algunos cambios, obviamente para mejor, para cuestiones melódicas o inclusive conceptuales también se cambian para que tengan un mejor, para que lleguen mejor al público, digamos, con lo que queremos comunicar. Y nada, es como una pequeña crítica a la cultura que parece que en El Chaboy hay algo metidos, algunos amigos cercanos ahí, entonces como que decimos eso también en la letra, ¿no es cierto? Una crítica a la cultura que la cultura popular tiene que ser para todo, digamos. O sea, ese Chaboy debería ser para todo y no para alguno. Eso es lo que nosotros pensamos y ojalá que sea así y ojalá que esto sea un puntapié para que eso verdaderamente se transforme y que la cultura y que la comunidad en general pueda acceder a ese hotel. Esa es la idea de esta canción. El Chaboy lo están restaurando y el privado ya se metió recasando el patrimonio un detalle a concesión donde están los fondos para la cultura parece que archivado en un cajón porque a veces recuperan nuestra historia y la usan para un gran negocio hay negocios bien raros que están llenos de aquí beneficios pa' amigos cercanos la vamos a resistir en la cultura popular la lucha es repartir a todos por igual ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia 420! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bailá lo que se va! ¡Bailá lo que se va! Llega la propuesta de los concursos a Cálidoscopio Cervando Menor Automotores con su bicicleta y el concurso de seguridad vial Acordate, tenés que dibujar algo relacionado a la seguridad vial y ya estás participando por esta bicicleta increíble la que estás viendo en imágenes Cervando Menor Automotores y el concurso de seguridad vial Dejá el dibujito en la dirección de tu escuela que nosotros lo pasamos a buscar Cervando Menor Automotores y Cálidoscopio ¡Premian! Distribuidora Sí Entrega a domicilio sin cargo Herramientas de corte para madera y embalaje Fungicidas y adhesivos para madera Calzados de seguridad Marca funcional y ombú Artículos de seguridad industrial Venta y recarga de matafuegos Distribuidora Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!